Música En los imperios se quedó Con todo el oro, sueños y frustración Deberé la pacha correr Es solo un sueño, esto ya no va bien Hoy el pueblo más difícil Se trata de que nos han intervenido Nuestras aguas de nuestro valle Y nos han puesto en la cabecera de nuestro valle Uno de los relaves más grandes de Latinoamérica Donde hoy en día es una amenaza Para dos mil personas que vivimos en el pueblo Nos han envenenado el agua Hay informes de la PDI Informes del colegio médico Que dicen que nuestras aguas Tienen un alto contaminante De químicos que utilizan para extraer La riqueza de nuestra tierra Vamos a ver Nosotros como representantes de la comunidad del pueblo de Caimán hemos venido una vez más, como tantas veces lo hemos hecho a exigir justicia hacia nuestra comunidad que ha sido avansallada por una empresa transnacional que es Minera Los Pelambre de propiedad de la familia Luxi en donde han violentado severamente todos nuestros derechos han dejado una comunidad totalmente sin agua se han cortado todos los causas naturales de las aguas de nuestros ríos y por lo tanto nosotros lo que estamos haciendo eternamente en nuestra comunidad estamos solamente exigiendo justicia para nuestras familias, para nuestros hijos, para nuestras futuras generaciones gracias ¡Gracias! 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 Muchas gracias, don Germán. Ojalá se me pase un análisis. Esto es una especie de prueba. Y hoy hemos invitado a varios que estamos a prueba. Vamos a ir a Armas, pero yo tenía un torpeo en alguna parte. Bueno, socialmente, que nunca nos hemos disfrazado. Siempre hemos sido el movimiento patriótico Manuel Rodríguez quien ha estado apoyando la causa Caimane y la seguiremos apoyando, no tan solo a nivel comunicacional, sino que también estando con nuestro pueblo en las principales luchas que hoy en día se afloran justamente por el impacto principalmente de la megaminería en las pequeñas localidades, en aquellas localidades perdidas muchas veces de los ojos del centralismo. Y que, como rodriguista, es nuestro deber estar ahí presente. Y esta instancia de estar acá no es ninguna novedad. Yo creo que estamos acá porque no hemos ganado este espacio. Como el tema del cambio que nos van a aliviar La ambición que todos dejarán El Valle Cotena ¡Gracias!